Todos sabemos que la situación económica no es la mejor para la provincia ni para el país. Esperamos poder seguir entablando los lazos con el Gobierno Nacional que nos permitan seguir haciendo obras, seguir haciendo viviendas, seguir haciendo escuelas, seguir haciendo caminos tan necesarios para los catamarqueños y sobre todo sosteniendo las fuentes de trabajo y generando más trabajo para los catamarqueños. ¿Cuál fue la primera impresión de este primer gobierno? Mire, la verdad que yo tuve solamente una reunión con Frigerio y después no tuvimos, no hemos sido convocados a más reuniones. Yo no quiero hacer una evaluación de gestión del Gobierno Nacional porque es muy reciente, creo que hay que darles tiempo, pero bueno, también tengo que decir que hay algunas cosas que uno no comparte con el Gobierno Nacional, la verdad que lo que ha sucedido con el AFSCA me parece que es lamentable, me parece que hay algunas medidas que no son las que nosotros hubiéramos deseado que se tomen, pero que hay que darles tiempo. Yo quiero ser respetuosa y responsable en esto y sigo apostando a que al Gobierno Nacional le vaya bien, por lo que decimos todos, si al Gobierno Nacional le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. ¿La relación con las municipalidades? La relación con los municipios es muy buena, tenemos diálogo con todos los intendentes, ayer precisamente estuvimos en el municipio de Tapso entregando viviendas y acordando con el Intendente el trabajo a futuro, hablamos de obras que podemos hacer conjuntamente, de desarrollo productivo y espero que podamos seguir manteniendo esta relación que más allá de lo político partidario tiene que ver con el desarrollo de cada una de las localidades. Esa es una situación muy difícil por la gestión anterior, ¿no? Sí, mire, en verdad cuando nosotros asumimos en el 2011, había muchos municipios con situaciones difíciles a quienes hemos sostenido y actualmente seguimos ayudando a los municipios. Lo que tiene que quedar también claro de alguna manera es que los municipios, y ayer se lo explicaba en Tapso, los municipios reciben una coparticipación automática, digamos, ese es su presupuesto. Así como nosotros tenemos el presupuesto de la coparticipación nacional más la recaudación propia. Ese es el presupuesto que tienen los municipios y tienen que empezar a administrarlos todos con responsabilidad. Y tal vez tratar de generar, sobre todo en los municipios del interior, desarrollos productivos que generen mano de obra, que generen trabajo para la gente para que no sigan entrando a los municipios. Pero siempre los hemos ayudado y siempre, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir ayudando. ¿Cómo acordó las situaciones que se han vivido en algunos municipios, Fiamalati, Nogasta, Baterieco, Belén, también, que han dejado a buscar? Con mucha tristeza, porque yo creo, en primer lugar, que generar la expectativa a hermanos catamarqueños cuando sabemos que no la vamos a poder cumplir, ya de por sí es un acto que deja mucho que desear. Con mucha tristeza porque nadie quiere que la gente lo pase mal, muchísimo menos cerca de las fiestas. Pero también es cierto que hay que ponerle un orden a las cosas. En el caso del municipio de Valleviejo, Jalé le dijo que necesita 5 millones para afrontar, a mes tras mes, estos 495 empleados que le dijo Natalia Soria. La verdad que cuando recibió el municipio Natalia Soria, también lo recibió con la planta sobredimensionada que venía del Intendel. Por eso yo lo que creo que es importante es que trabajemos todos juntos en hacernos responsables de los fondos del Estado. Tenemos que generar todos un orden, una ley que garantice que no porque nos vamos se pueda nombrar desmesuradamente. Porque, repito, se generan en la gente ilusiones y expectativas que después no se pueden sostener. ¿Cuál es la situación política a veces en esta transición? Yo lo que creo es que tenemos que trabajar todos juntos en normalizar eso y crear reglas claras. Ahora, aquel empleado que se lo nombró hace 4 años y la verdad es que tiene ciertos derechos. Ahora, si usted perdió las elecciones y después de que pierda las elecciones ingresa, ya esa es otra situación.